La Nación y Bogotá han tomado algunas medidas restrictivas para este fin de semana, particularmente para los días sábado a lunes, que pretenden evitar la propagación del contagio de coronavirus y evitar también un tercer pico. Como cundinamarqueses somos solidarios y trabajaremos de manera coordinada en el cumplimiento de esas medidas. Hemos tenido una reunión con la alcaldesa mayor y con varios alcaldes de Sabana y tendremos 270 miembros del ejército, 90 policías de tránsito y 70 policías de seguridad ciudadana en los municipios que rodean a Bogotá en cada uno de los 10 peajes de salida hacia nuestro departamento, buscando que se cumpla la medida, que los cundinamarqueses no pretendan ingresar a Bogotá ni los bogotanos a Cundinamarca. Adicionalmente, los alcaldes de Zipaquirá, Cajicá, Chía, Faca, Madrid, Mosquera y Funza tendrán unas medidas especiales en las grandes superficies, evitando aglomeraciones. Entre todos, evitaremos un tercer pico de contagio. Cundinamarca seguirá siendo el primer departamento del país en vacunación y buscaremos también entre todos una reactivación económica segura.